A las mujeres de hoy nos gusta decidir nuestro destino y no esperar que llegue un pinche príncipe azul y nos llene de hijos. Ay por Dios, esas cosas ya son del pasado, me aburren. Miren, es que las mujeres de hoy somos trabajadoras, somos inteligentes, nos gusta prepararnos, estudiar, realmente salir adelante por nuestras agallas. Pero ustedes los hombrecitos todavía tienen miedo de que nosotras les quitemos los puestos de mando. ¡Claro que sí! Eso no me lo van a negar, porque siempre siguen pensando que nosotras somos la parte débil del sexo. Ay mi vida, por favor, madura un poquito. Pero ¿sabe una cosa? La culpa lo tienen nuestros padres. Sí, nuestros jefes, que los criaron a ustedes varoncitos como todos unos huevones. Tienen los huevos más grandes que el mentado famoso toro de Wall Street. Ay, que tu hermana te sirva la comida. No, 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 que tu mamá te lave la ropa. Tú no lloras, porque los hombres jamás lloran. Ay por Dios, eso ya me lo sé. Y nada más están esperando que nosotras estemos a sus pies. Niños, lo único que les quiero decir es que las mujeres de hoy, aparte de estar preparadas, siempre estamos buscando tener la seguridad de un hombre. Si ustedes se esforzaran un poquito, si abrieran los ojos, que vean más allá de sus pinches narices, tendrían a la mujer que realmente sueñan. Pero es que toda la bola de machitos de cuarta, cuando ven llegar a una mujer buenota, con actitud, segura de sí misma, preparada, qué sé yo, con todas las cualidades, con una vieja chingona, lo primero que hacen es chorrearse. Y van corriendo tras las falditas de su mamirinda. Pero que quede claro, a nosotras nos gustan los hombres fuertes, los hombres machos, pero no machistas, inteligentes, que sean generosos con nosotras, cariñosos, que nos sepan escuchar, que sean dadivosos, que también nos hagan sentir súper sexys en la cama y todo ese rollo, ¿no? Que sepan ser buenos padres, buenos hijos, buenos amantes, que por favor nos sepan escuchar un poquitito, que nos presten atención, pues. Si ustedes hacen eso, nosotras estamos dispuestas a entregarle nuestra juventud, nuestros mejores años. Ay, nuestra belleza. Es un sacrificio, papacito, déjame te lo digo. Pero, si ustedes hacen eso, te aseguro que ustedes tendrán los mañaneros tan deseados. Les daremos buen sexo, sexo, sexo. Que al final, eso es lo único que quieren, porque dentro de su cabecita, solo piensan en sexo. Chicas, no se dejen. Yo soy Keila, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!